Se ha arribado a una solución alternativa de resolución del conflicto penal, una suspensión de juicio a prueba, en donde conforme a los requisitos legales se combino la reparación simbólica del daño, en este caso es al Estado provincial, a la Administración de Justicia, toda vez que el delito apuntado o provisoriamente investigado era el delito de falso testimonio, esa reparación se combino en una suma de 300.000 pesos y a su vez la realización de tareas comunitarias y el cumplimiento de reglas de conducta que impuso la señora juez en la causa. Bien, bueno, ¿qué detalles nos puede contar sobre justamente el imputado, su edad y esas cuestiones? Y bueno, ¿cómo se ha arribado justamente a esta conclusión? Bueno, respecto al imputado no me puedo referir porque no se juzga, este es un medio alternativo, dije, de solución de conflicto, no se juzga si el imputado en este momento ha sido culpable o no del hecho, sino que la suspensión de juicio a prueba significa un bloqueo, una paralización del juicio penal sin indagar respecto de la responsabilidad penal, es decir que ese bloqueo a la acción penal lo que provoca es la suspensión para que esas condiciones, si se cumplen esas pruebas de reparación del daño, como lo expliqué, las tareas comunitarias y el cumplimiento de reglas de conducta por un tiempo determinado, la acción penal se extingue, es decir que la persona no puede ser perseguida penalmente y obviamente no se juzga respecto de sobre su culpabilidad o inocencia, sino que es una forma de alternativa de paralizar la acción penal. ¡Gracias!